Música Lo primero que debemos hacer es pintar las uñas. Yo he utilizado este tono de Rimmel, que es el 413 Oragina. Cogeremos el kit de estampación. Este es del Nair Express, lo compré en Primor y ya veis que tiene hasta el precio, 4.95 y hasta la alarma tiene. Cuando las uñas están secas, cogemos el color que queremos poner encima. En este caso es el 335 de Kiko, que es un azul eléctrico. Le damos la vuelta al sello de estampar y pintamos el diseño que queremos utilizar. Una vez cubierto con esmalte, con una hoja de papel presionamos unas 4 o 5 veces hasta que solamente quede el diseño en el dibujo. Y después, sencillamente, solo tenemos que presionar el diseño sobre la uña. Y por último, retiramos los posibles restos que hayan quedado en el sello. Tener en cuenta que si lo hemos hecho bien, no deberían quedar restos. Y repetimos la operación en todas las uñas que queramos. Si queréis, podemos completarlo decorando con otros colores. Por ejemplo, con este tono de Splash, de Essence. Y sencillamente lo pongo en una placa y con un puntero realizaré puntos por alrededor de la flor. Finalmente, solo hay que poner top coat cuando esté completamente seco para que dure mucho más y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!